es increíble no como por ejemplo con juan carlos primero no al final su imagen se deteriora ya no solamente por lo que roba sino por una serie de cagadas que hace a nivel de imagen pública porque claro cuando eres rey por suerte por desgracia tienes que tener siempre mucho cuidado con lo que dices con lo que haces porque un día bueno estás en los 95 no pero porque ahí estaba prohibido preguntarle al rey que fuera claro pero que está qué tal el tiempo y claro pero porque porque los medios de comunicación protegen tu imagen pero en el momento en el que no pueden hacerlo por internet porque los tiempos cambian porque la mentalidad cambia pues al final tienes que utilizar otra estrategia que fuera el tema de la aplicación y preparar la imagen para el nuevo rey pero claro la figura de florentino e incluso para ser un gran empresario o un gran capo o alguien que maneja es como muy muy discreta muy sutil o sea yo mismo hasta que no empecé a leer artículos oa oa a leer investigaciones como la tuya o sea a mí es un perfil que me había pasado desapercibido o sea ni siquiera me sonaba su cara prácticamente y dices como como puede ser no porque porque tú buscas información sobre él y dices joder es que ni siquiera para hablar bien es como tiene un perfil muy muy discreto imagino que porque le interesa no imagino que porque porque él funciona muy bien en la sombra claro llamando llamando a los periódicos por un pie de página que no le gusta si le sacan la coronilla que la quiten y funciona muy bien en ese en ese ámbito de la oscuridad porque él se dio cuenta él perdió las primeras elecciones que se presenta a entrar en madrid porque es muy malo en el debate en el cara a cara no no se expresa de una forma convincente y por tanto él necesitaba un gran fichaje como el de figo para llegar a madrid y él se da cuenta de que los medios de comunicación él no no es un tipo como puede ser jesús gil no que era dicharachero o populista no un donald tran de la vida y florentino pérez se da cuenta que en ese ámbito él no brilla y que lo tiene que hacer a partir de quitar a periodistas poner a ciertos periodistas como eduardo inda que lo pone en el diario marca y tener controlado a la prensa con miedo con despidos y de esa forma pues muy fúnebre porque él se le da a mí mal los medios de comunicación y cuando salió en el chiringuito a presentar la superliga fue lamentable no lo he visto la verdad nunca nunca lo he ido a hablar ahora que lo pienso por lo que debería de escuchar hablar es en los audios de florentino pérez que no han salido un grande en medio porque ese es el florentino pérez real él siempre actúa de esa manera de creerse superior a los demás ya puede ser y que el casillas raúl gente que ha sido leyenda del gran madrid los desprecia porque desprecia a todo el mundo y como desprecia a sus trabajadores y además pero él funciona como en los audios de que sacaron el confidencial de hecho en los audios filtrados se relaciona con la trama de villarejo no y con todo esto estaba así si recuerda ahora si estaba hablando con él o alguna cosa de estas el caso de villarejo fue que florentino pérez quería llevarse iberdrola exacto y hicieron incluso una enmienda florentino que se llamó así popularmente para que se lo llevara pero sí que es verdad que algo debieron encontrar que florentino no se llevó al final el gato al agua de iberdrola y en los audios de villarejo decía villarejo que nunca había visto un caso como el de florentino pérez que todo lo que salía negativo suyo desaparecía da igual lo que fuera que es que desaparecía de redes sociales y tal y la operación púnica una de las cuestiones que salía era que florentino contra los contrató un medio de comunicación falso para contrarrestar todas las informaciones negativas del real madrid de él extorsionaba a su propio entrenador para poner a ciertos jugadores extorsionaba a los árbitros para presionarle antes de los partidos y esto fue contratado en una trama de operación corrupta del partido popular que era alejandro de pedro que era el que llevaba todo este esta web falsa y tal que al final pues no le ha pasado factura porque el caso de bartomeu en el barça y hacia lo mismo y se tuvo que ir en el caso florentino se ha apropiado del club y sigue mandando en el real madrid como si fuera suyo a mí me recuerda un montón antes que has mencionado a jesús gil en verdad se parece mucho el modus operandi mucho solo que jesús gil era una figura pública que se le daba bien hablar se le daba bien el cara a cara y era carismático a lo trump pero bueno era carismático a su manera no para su público pero lo mismo no escalar en el poder económico y político en españa a través de la construcción y del fútbol no jesús gil una versión un poco cutre en mi opinión pero bueno le salió muy bien son tan cutre los dos no porque por ejemplo el caso el caso de jesús gil hubo todas las muertes que hubo por sus construcciones las construcciones florentino pérez no son tan maravillosas hace muy poco se ha derrumbado en la entrada a galicia un puente y era construido por florentino pérez en una adjudicación a dedo por arnal su gran amigo haría salga haría salgado este que se lo dieron a florentino pérez que esto no aparece en ningún medio y como este caso otros no incluso hubo goteras en el congreso de los diputados porque eso lo construyó la empresa florentino pérez de ese tipo estamos hablando pero lo venden como que es un gran empresario que hace grandes construcciones y lo que pasa es que las acabamos pagando todos como por ejemplo el castor que al final creaba seísmo en las costas más de 500 seísmo y al final lo tuvimos que pagar nosotros porque la empresa florentino pérez tenía firmado que si no se hacía también se le pagaba y además la señora que firma este impacto medioambiental que era secretario de estado anteriormente es teresa ribera que hoy en día es la vicepresidenta de transición ecológica es decir la del mayor pufo que genera más seísmo en nuestras costas acaba ascendiendo a ser la ministra de la transición ecológica que qué tipo de mentira estamos jugando y a qué tipo de democracia no nos estamos poniendo con ese premio al sinvergüenza desde luego parece que bueno que lo que se premia como estoy diciendo es un poco el seguidismo es decir el firmar el papel que te ponen delante que te ponen delante